Estados Unidos descartó esta semana invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio en Los Ángeles. Mi colega Octavio Enríquez entrevistó a Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, para conocer detalles de la cumbre y posibles resultados concretos para la región y para Nicaragua. Los temas fundamentales que se están abordando en la Cumbre de las Américas son los derechos humanos y el tema de la democracia. ¿Cuáles son los principales problemas que Estados Unidos identifica que afectan a la región? El tema de democracia es fundamental en la agenda, no se puede dejarlo afuera porque la situación es muy grave en las Américas y yo incluyo ahí a Estados Unidos, los mismos Estados Unidos que ha experimentado un deterioro notable en los últimos años y enfrente a grandes desafíos. Entonces no hay manera de dejarlo afuera. Todos los estudios señalan que América Latina es la región que más retrocedido en materia de derechos humanos en democracia. Creo que para Estados Unidos el tema de corrupción es muy importante. Yo creo que ahí ha habido un cambio, hay que reconocer, de la administración Trump a Biden en cuanto a algunas políticas dirigidas a los que son responsables por violaciones de derechos humanos en varios países. Y yo creo que esto va a ser un tema importante en la cumbre. Bueno, otro, obviamente, más allá de esto, es el, algunas tendencias autoritarios para atacar los medios de comunicación, periodistas y ataques contra el poder judicial que tienen que ser independientes para una democracia plena. Precisamente de eso le quería preguntar, del tema del avance de los proyectos autoritarios que es palpable en la región. ¿Por qué cree usted que el populismo ha tenido tanto éxito, tiene tanto éxito en América Latina? Las encuestas y estudios todos señalan que hay un gran nivel de desesatrización, que no están satisfechos con el desempeño, los resultados de partidos tradicionales que han gobernado muchos países. Entonces, siempre surgen en esas circunstancias líderes con un discurso que dice que van a salvar todos los problemas y es el único salvador y básicamente las condiciones se prestan para eso. Y hay figuras que aparecen, que ya aparecen en Estados Unidos con el Trump y ya están apareciendo en América Latina, donde está más históricamente, más común, Estados Unidos. Esto es algo muy excepcional, el fenómeno de Trump. Pero en América Latina hay una historia bastante larga en ese sentido. Entonces, eso es un gran problema. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los ciudadanos, por ejemplo, en la instalación de estos regímenes? Yo no he hecho la culpa a la gente. Yo creo que es natural cuando uno está desesperado que no dan prioridades a tener instituciones democráticas. Dan prioridades a tener comida y tener menos violencia y más seguridad. Yo creo que es totalmente normal. Entonces, cuando el líder parece que dice que voy a poner orden o voy a producir para que tengan comida, eso es muy atractivo. Y tener respecto a normas democráticas es secundario. Yo creo que eso sería cierto en todos los países. Un aspecto más alentador en ese panorama bastante preocupante de deterioro en materia de derechos humanos y democráticas es que hay respuestas ciudadanas en todos los países, incluyendo Estados Unidos, para reafirmar ciertos principios y para luchar contra esos procesos autoritarios. Entonces, no es que la gente sea pasiva. Yo veo en muchos países que la gente está reaccionando, están tratando de contestar, desafiar a esas figuras populistas y en muchos casos autoritarios. Entonces, eso es un aspecto que creo que hay que reconocer también. Estados Unidos anunció que no iba a invitar a la cumbre a tres países, pues Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuál es el mensaje político que usted interpreta que hay ahí? Para Estados Unidos, básicamente están aplicando con esa decisión el criterio de la Carta Democrática y un poco el espíritu original de las cumbres, que la primera fue en 1994. Entonces, decir que bueno, que para ser invitado hay que cumplir con ciertos requisitos de tener un gobierno elegido, por lo menos cumplir los mínimos requisitos de tener un gobierno elegido. Entonces, tanto Nicaragua como Cuba y Venezuela son dictadores, no tienen elecciones serias, todos son farsas y entonces eso fue la base de la decisión. Yo creo que ha sido, algunos gobiernos en la región no están muy contentos con esa decisión y puede ser en la cumbre en junio, puede ser un tema que los líderes de varios países van a tratar. Usted hablaba de las posibles reacciones de países. Dice México ya se ha adelantado, el presidente López Obrador está abogando porque ningún país se ha excluido de la cumbre. ¿Cómo usted valora esa declaración? Bueno, yo creo que no es sorprendente para nada. Yo creo que nuevamente, más en el caso de Cuba, Cuba sobre todo, porque ahí hay algo muy fuerte, no solo en México, pero en otros países latinoamericanos, casi un sentido romántico de la revolución cubana, que fue muy importante en la formación de mucha gente en América Latina, y jugó un papel positivo en el proceso de paz en Colombia, y ha participado en otros cumbres. Entonces, yo creo que para López Obrador se explica, porque primero, él lo cree así, y segundo, le conviene políticamente. Su partido morena, creo que eso es algo que ellos, es importante para ellos. Que su presidente va a asistir a un cumbre donde no está invitado Cuba, es un tema, es un problema. Entonces, él quiere establecer su posición y ser muy claro que él cree que Cuba y Nicaragua y Venezuela deberían estar ahí. Con todas estas realidades que estamos hablando, ¿qué resultados concretos se pueden esperar? Yo no creo que se va a avanzar mucho. Yo creo que es importante tener expectativas bastante modestas, dado la complejidad de la región, la complejidad de Estados Unidos. O sea, todo lo que vemos es un programa bastante difícil en todas partes. Pero yo creo que las cumbres son una oportunidad para, digamos, ventilar posiciones, puntos de vista, cara a cara, con otros mandatarios, que es la única oportunidad de hacer eso. Y yo creo que esto es algo que tiene cierto valor. No es que va a cambiar el mundo estas cumbres, pero por lo menos se puede expresar y ventilar diferencias para que esté más claro cuáles son las diferencias, cuáles son los consensos. Si hay consenso sobre temas, ojalá sobre algunos temas. Para Estados Unidos, el tema donde están trabajando más y esperan que logran algún avance es el tema migratorio. En eso yo creo que están un poco planteando como un reto hemisférico, regional, donde puede haber más coordinación y cooperación entre gobiernos en el tema de migración. No sé si va a ser posible lograr mucho, pero si producen algunos resultados, esto es algo que sería importante reconocer. Ahora, ¿se podría tomar alguna decisión o podría surgir alguna propuesta que coadyuve a que haya un retorno a la democracia en Nicaragua, en el tema en particular, o cómo lo ve usted? Yo creo que hay amplio consenso, dado las barbaridades del régimen Ortega-Morillo, que creo que es el caso más trágico y más preocupante de todos los casos, más que Venezuela y más que Cuba, en este tema. Y yo creo que ahí se puede generar alguna reacción mucho más de consenso que en otros temas. Pero, obviamente, Ortega va a aprovecharlo para denunciar estas cumbres y Estados Unidos, y su discurso va a ser más o menos predecible, lo que va a decir y cómo va a aprovechar esto. Y no sé qué tipo de acciones o decisiones se puede tomar en el marco de la cumbre que haría una gran diferencia en la situación tan terrible que está viviendo en Nicaragua. ¿Cómo valora esto de que Ortega se niegue de manera persistente a no liberar a los presos políticos, a seguir manteniendo un estado de sitio, a que no retorne a la democracia? Él ha mostrado que puede aguantar las críticas, que está aislado de otros gobiernos, y no importa que los nicaragüenses sufren. Entonces, hay una crisis humanitaria, la economía que antes caminaba más o menos, ahora está muy mal. Hay flujos migratorios que no había antes, y que es una actitud totalmente cínica, cruel, y que lo que hemos visto ahí, yo use esos términos con mucho, digamos, con mucho cuidado, porque yo creo que nadie imaginaba que sería capaz de actuar contra opositores y disidentes y gente social civil en la manera que ha hecho. Es algo que no hemos visto en América Latina en 30 años. Pasó todas las posibilidades, digamos, de represión, no es una represión corriente que está en otro país, es algo mucho más allá. Pero el costo es un costo para la gente, no es un costo para él. Él está ahí y aparentemente, aunque es difícil saber, porque algunos han dicho que en su entorno hay también gente que no está muy contentos y todo, pero realmente es muy opaco, es muy difícil saber eso con mucha seguridad. Pero bueno, él ha mostrado algo. Otros líderes son más sensibles a esas presiones y denuncias y sanciones y todo eso, pero él no, porque él ya perdió una vez en 90 a través de una elección y parece que están totalmente decididos no dejar perder otra vez. Pasa lo que pasa. El subsecretario Nikos decía que Nicaragua fue el ejemplo más desalentador de la región. ¿Qué otros esfuerzos puede liderar Estados Unidos, la administración Biden, para presionar a Ortega? Hay instrumentos ahí que están disponibles, pero no están siendo aplicadas de la manera total que debería. El acto renacer, se puede hacer más cosas. Creo que hay que hacer mucha más atención, más sostenida, más en aplicar los instrumentos que ya existen, ¿no? Esto no quiere decir que hay garantía que esto va a resultar, pero por lo menos creo que hay mucho más que se puede hacer, que debería hacer. Vale la pena hacerlo, yo creo que hay que hacer mucho más campaña internacional y todo esto. Creo que la tragedia de Ucrania un poco desvía la atención de situaciones difíciles en América Latina como en Nicaragua. Entonces hay que mantener, no dejar que esto, la gente está distraído de lo que está pasando en Nicaragua. Yo creo que hay cosas que se puede hacer, pero hay que reconocer que hasta ahora no ha sido, Ortega no ha mostrado ninguna, digamos, disposición para abrir y para hacer lo mínimo, pero yo creo que hay que mantener la presión. Con la ley Renacer, hay varios puntos que se han abordado ahí, por ejemplo, se ha criticado que no han revisado el Tratado de Libre Comercio, la participación de Nicaragua. ¿A qué punto en concreto se refiere? Hay que revisar este tipo de cosas, hay que revisar otras sanciones. Yo estoy en favor de hacer la máxima presión y utilizar esos instrumentos como el Tratado de Libre Comercio, pero siempre y cuando uno toma en cuenta las consecuencias de aplicar esas medidas. No me gusta aplicar medidas que son muy duras, que terminan afectando la gente de Nicaragua sin hacer ninguna diferencia en cuanto al poder de Ortega. O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado eso. Es muy fácil decir hay que hacer esto, esto, esto. Y yo estoy en favor, no tengo ningún problema, pero yo creo que también hay que medir las consecuencias. Y si va a resultar en una situación más desesperada y más, digamos, miseria para los nicaragüenses, yo creo que hay que evaluarlo bien. Entonces, yo creo que no han hecho ese tipo de revisión. Eso es lo que quiero decir, que hay que tomar esos actos, pero con un poco el filtro de qué consecuencias tendría y ser realistas. Porque no quiero, creo que nicaragüenses han sufrido ya suficiente, está muy mal y no quiero que sufra más por políticas que tienen efectos muy negativos sobre la economía y igual Ortega sigue ahí, pero la gente sufre más. ¿Qué se puede hacer desde el exterior tomando en cuenta las condiciones domésticas en las que está, digamos, internas de Nicaragua? Pues, o sea, me refiero a una oposición debilitada, una parte está en el exilio, otra está encarcelada, otra más vigilada en los territorios. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Eso es algo que en el diálogo donde ahora soy fellow, ahí, estamos trabajando, hemos trabajado mucho sobre esto. Obviamente, hay que, un aspecto, un punto que hay que resaltar es que no se puede esperar que esto se resuelve en el exterior, que a pesar de la represión terrible y brutal de Ortega, es muy importante seguir construyendo, renovando una oposición y mantener la presión. Hay que hacerlo tal vez desde afuera del país o como sea, hay que ser muy creativos en eso. Pero no se puede esperar que cualquier medida que viene del exterior resuelve el problema y restaure democracia en Nicaragua porque tiene que, digamos, ese producto de dinámicas internas y de las nicaragüenses. Entonces, entiendo que es muy desalentador lo que está pasando y terrible, pero los nicaragüenses han mostrado enorme coraje y valentía y yo creo que hay que apoyarles, pero yo creo que es importante seguir trabajando en la construcción de una oposición viable y no, digamos, cruzar las manos y decir, bueno, hay que, depende de Estados Unidos o depende de una europea o depende de la OEA o lo que sea. Eso es parte, es un factor que tiene que ser mejor, pero los nicaragüenses, a pesar de todo, tienen que ir trabajando en reconstruir una oposición interna, nacional, contra la dictadura. Eso es importante. Gracias por ver este video. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, activa las notificaciones para recibir las noticias del momento de Nicaragua. Tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!